Pan en contra de aumentar número de diputados. En este momento, Acción Nacional no busca aumentar el número de diputados en el Congreso del Estado de Durango. De hecho, no lo propusimos. Así lo expuso Mario Salazar Madera, presidente estatal de este órgano político, al destacar que están participando de manera importante en el Congreso del Estado en la construcción de la nueva reforma electoral. La reunión, hoy es la segunda mesa que tenemos, los partidos políticos tuvimos la oportunidad de presentar las propuestas para integrar la reforma electoral, para la propuesta de la reforma electoral. En este caso hoy se nos va a hacer la presentación de lo que aportamos cada uno, de lo que aportó el Tribunal Electoral, de lo que aportó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de lo que aportó el INE, la Junta Local del INE. Entonces, creo que va a ser la oportunidad para poder conocer y discutir los temas que puedan presentarse finalmente en esta reforma. El número de diputados no es un tema de Acción Nacional, es un tema que traiga el PAN, obviamente incrementar a los diputados. Creo que para nosotros es muy importante el poder establecer que el número de diputados debería permanecer como está en este momento. Lejos de las condiciones económicas y políticas, creo que un tema de aumento de distritos habrá que ver qué es lo que lo justifica. Y si lo que lo justifica es reducir las economías, tanto de la operación de un órgano electoral o la operación de una campaña, pues valdría la pena valorar. Pero en este momento Acción Nacional no va a favor de aumentar el número de diputados.